Caos Emeralds, concédanme su poder, sol eterno, la llama viva que ha sido confiada en la familia real, descansa para siempre mi alma Iblis, llamas malditas del desastre ¿Por qué? ¡No! ¿Por qué me estás rechazando? ¿Blaze? Yo tomaré a Iblis, no te preocupes, mi alma ya arde en llamas, seré aceptada Vamos, acabemos pronto, usa tu Chaos Control, y detén el tiempo, y después, enciérranos en otra dimensión No, no puedo hacerte eso ¿No hemos discutido ya esto? Decidimos salvar el mundo a cualquier precio No puedo, no sabría qué hacer Sin ti, luchaste conmigo para salvar el mundo Eres mi amiga, ¿verdad? Sigues tan ángel, pero a mí siempre me ha gustado esa parte de ti ¡Blaze! Buena suerte, Silver ¡Muy bien! Gracias por ver el video